Siempre que tú quieras llámame, si me necesitas abrázame Si ves mi defecto mejorame, no me dejes solo acompáñame Tú like, tú y yo siempre en la calle Mejor es que tú y yo sé que no hay, nunca te vaya Contigo que me siento cómoda, ya no quiero tomar Solo tú y yo sabemos que se dio Dándonos like cada vez en TikTok Me manda fotos que nadie más vio Tú y yo curándonos, tú y yo curándonos Solo tú y yo sabemos que se dio Dándonos like cada vez en TikTok Me manda fotos que nadie más vio Tú y yo curándonos, tú y yo curándonos Oye, tú siempre fuiste, ya de verdad No voy a darte razón para que te...